Música Que rica A que más de una se va a levantar el estómago de pensarlo Hola, que tal, como estáis Yo estoy encantada de haber estado dos horas desconectada del mundo De problemas, de trabajo, de todo Concentrada solo en hacerme este maquillaje Es un absoluto placer Poder hacer Y desconectar Para mí supone un Una terapia Sí, una terapia Me encanta Bueno, esta vez, como veis, sí hay peluco ¿Por qué no lo he cogido de colores? Porque va a estar de colores y llevo ya en la cara Y porque lo quería así ¿Ves? También podemos hacer así Oye, mola esto de tener una melena rizada Y esas cosas Como últimamente ya el pelito corto nada Bueno, chicas, chicos Que estoy muy contenta de que estoy por aquí Bienvenido a esta casa que es la vuestra Y nada, espero que os quedeis a ver como he hecho el maquillaje Voy a procurar que sea cortito porque tampoco es muy complicado Y espero que os lo paséis bien ¿De acuerdo? Una idea que podéis tener para Halloween Si lo vais a celebrar Ah, antes de que se me olvide Me vais a permitir que este maquillaje se lo dedique a una amiga mía de Valencia Que cumple año el 1 de noviembre Y que si todo va bien voy a ir a celebrarlo con ella Te quiero Preciosa Es mi amiga del alma Así que se lo dedico a ella Y a vosotras Pues nada Os invito a que lo pongáis en práctica Y a que Lo hagáis para la fiesta esa que tenéis El próximo miércoles por la noche ¿De acuerdo? Venga, muchos besitos Y que os lo paséis muy bien Hola Bueno, pues hoy voy a comenzar tapándome las cejas Ahora estoy cubriendo con un corrector Como estáis viendo el corrector que estoy poniendo es más... ¿Sabes cómo lo digo? Pues el que menos me importa gastar en estas cosas Eso es Como veis le voy dando toquecitos para que Se quede bien distribuido Ahora hay que darle otra capa de pegamento Y otra capa de correcto Y otra capa de correcto Ahora estoy cubriendo el rostro con una BB Cream muy muy clarita Porque quiero darle palidez Esta BB Cream además me va a servir para Unificar el tono del rostro y que se disimulen más todavía Lo diré Las cejas Voy a sellar ahora todo el rostro con los polvos tralucidos Ahora voy a poner prebase para sombras por encima A ligeros toques para que me ayude a que se mantenga bien las sombras que voy a poner A ligeros toques para que se mantenga bien las sombras que se mantenga O sea ¡Gracias! 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 Bueno, os tengo que confesar que estas pestañas las aguanto porque me las voy a quitar cuando termine de hacer el maquillaje pero tienen un filito aquí donde está agarrada la pestaña gordo, grueso, tieso, horroide Vamos, que esto no lo aguanto yo en el ojo más de 10 minutos Lo es justo para acabar el maquillaje, hacer la presentación y quitarmela Jesús, por cierto, de cosas más duras Claro Habréis imaginado de dónde son ¡Gracias! 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 Bueno, me falta una cosita pero primero tengo que hacerme los labios y los labios me los voy a hacer como se los vi hacer a Saray Alma sabéis que es una chica que me encanta todo su maquillaje sobre todo lo de fantasía, son espectaculares y bueno, hice una cosa que me gustó entonces voy a intentar hacer algo similar porque claro, tampoco los productos son los mismos, unidades, pero bueno y ya ha sido otro producto, vale igual y luego crema y luego crema y poniéndole un poquito de sombra negra y poniéndole un poquito de sombra negra y poniéndole un poquito de sombra negra polvo para fijarlo Bueno, una vez que le he puesto la arañita que me faltaba aquí que me he puesto el arañón de aquí, la mamaraña y el pelucón, que me encanta el pelucón pues nada, os dejo aquí una propuesta de Lady Spider ¿Mola, no? Una idea más, ¿vale? Espero que os haya gustado y os espero en la próxima Muchos besitos, chicos, chicas ¡Chao! ¡Qué dentadura y qué sonrisos estupendo tengo! ¿No mola? ¿No? 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 ¿No?